¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma lloraba Y tan paciente que fuiste conmigo Que hay tantas cosas que has dado por mí Y me esperabas a medio camino Para extenderme la mano y seguir Y el corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Porque has llegado, se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Que sin reservas yo quiero entregarte Todo mi ser y sentir que soy nueva Y para siempre yo voy a adorarte Que para ser yo la vida es eterna Llegaste tú Y sé que tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que te amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto y mi voz Todo mi amor Llegaste tú 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 Pueda Quédate aquí para siempre conmigo Porque de ti estoy enamorada Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú